Música Con tus versos que eran falsos, tus caricias y mentiras Me acostumbraste a un amor que era sueño o fantasía Con tus palabras que me herían me mataban día a día Aunque sabía que algún día esto a mí me pasaría Hoy entierro este amor, se te olvidó Los detalles que te di, se terminó Ya no soy más tu juguete Fui un tonto al creer que este amor era por siempre Maldito corazón No aguanta más Las traiciones que lastima Y que inundan mi pesar No sostengo que te amo Porque el amor que yo te tuve Lo mataste sin piedad Y esto es Máxima Alternativa Hoy entierro este amor Se te olvidó Se te olvidó Los detalles que te di Se terminó Ya no soy más tu juguete Fui un tonto Fui un tonto al creer que este amor era por siempre Maldito corazón Maldito corazón Maldito corazón No aguanta más Las traiciones que lastima Y que inundan mi pesar No sostengo que te amo Porque el amor que yo te tuve Lo mataste sin piedad No aguanta más No aguanta más No aguanta más Maldito corazón No aguanta más